Lo que hemos descubierto fue una debilidad en el proceso de recuperación de las cuentas de Instagram que permite acceder a la cuenta de Instagram sin una contraseña y eso también está grabado porque Instagram no deja registros de cuáles son las sesiones que están iniciadas en Instagram. Entonces el fallo implica que hoy cualquier persona podría llegar a tener la cuenta intervenida en Instagram y no tener un registro de eso ni tampoco una alerta, lo cual nos parece algo grave. Nosotros lo hemos comunicado con Instagram, Instagram nos dijo que para ello no era una falla porque para llevar a cabo el ataque es necesario acceder o al celular de la víctima donde llegaría un mensaje de texto con este link que te permite ingresar sin la contraseña o al correo electrónico. Pero bueno, nosotros cumplimos ahora en difundir esto a la sociedad porque nos parece que deberían tomarse algunas medidas para estar protegidos ante este eventual falla. ¿Cuáles serían esas medidas, Maxi? Bueno, la primera medida es cambiar la contraseña de Instagram. Si nosotros cambiamos la contraseña de Instagram, dejamos sin efecto todas las sesiones que se hayan iniciado. Otra medida sería tener contraseña en el celular para que no pueda nadie acceder a nuestro celular. Otra medida sería que la previsualización de los mensajes de textos no se pueda ver con el celular bloqueado. Nosotros en la demostración, que la pueden ver en video, mostramos donde un celular incluso bloqueado se puede ver la previsualización, se puede capturar ese token y acceder sin la contraseña. Esas serían las medidas básicas que debe tomar cualquier usuario. Y otra medida extra sería la de asegurar con doble factor de autenticación la cuenta de Instagram. O sea, tratar de, para acceder a la cuenta, tener la contraseña y también un mensaje de texto que te va a llegar a tu celular, que eso te permite hacer una cuenta de Instagram con mayor robustez en el acceso. ¿Sorprende esta vulneración de una red social que está tan en uso de todos, que se pueda acceder sin contraseña? A nosotros nos sorprendió porque esto solamente ocurre en la aplicación de iPhone. Pero afecta a todas las plataformas porque yo, a partir de una aplicación vulnerable como es la de aplicación de iPhone, puedo atacar cualquier cuenta. Entonces, por eso nos pareció un problema grave.